El video completo de Jorge Salinas con su amante, la nutrióloga, y todo lo que pasó en aquella famosa portada. Yo no he tenido, ni tengo, una relación fuera de mi matrimonio. En ocasiones sí había como algún tipo de coqueteo. Él se dio juntos. Ahí estamos viendo el momento del beso. Él le da el beso. Él le da el beso. Él le da el beso. Jorge Salinas se encuentra nuevamente envuelto en medio de un escándalo por una supuesta infidelidad que sucedió a principios del año, por una serie de fotos en las que aparentemente se le veía besando a su nutrióloga, Anna Paula Guerrero. A pesar de que el actor lo negó y afirmó que todo era una manipulación de los medios de comunicación, recientemente se difundió un video que parecería probar que el actor de telenovelas sí le fue infiel a su esposa, Elizabeth Álvarez. El canal de YouTube de Chisme No Like presentó el video completo de la reunión entre Jorge Salinas y la especialista en nutrición, que tuvo lugar fuera de Televisa. Aquí vemos a Jorge Salinas. Ese día fue en la grabación. Ahí estamos viéndolo con la nutrióloga. Según la versión de la doctora Guerrero, ella acudió sola a llevarle medicinas a su lugar de trabajo y posteriormente, se despidió de él con un beso en la mejilla. Sin embargo, según se puede apreciar en el video, el acercamiento fue en los labios. Aquí está el amor, comadre. Aquí está. Él decía que era un chanf. Los conductores del programa de espectáculos aseguraron que ese día el actor y su supuesta amante planeaban pasar la noche juntos, por lo que Ana Paula regresó después de su primer encuentro. Según los periodistas, la mujer esperó en una plaza cercana a la televisora desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. Sin embargo, la reunión no pudo llevarse a cabo debido a que Elizabeth Álvarez sorprendió al protagonista de telenovelas. En el programa también se transmitió otro video en el que se ve a la nutrióloga paseando en una plaza comercial durante la tarde y saliendo del lugar hasta altas horas de la noche. Los conductores del programa Chisme No Like Elizabeth Stein y Javier Seriani destacaron que la mujer tomó un café, fue al gimnasio y realizó otras actividades en el lugar, esperando al actor de 54 años. Afirmaron que ambos mantenían una relación extramarital, a pesar de haberlo negado meses atrás. Hasta el momento, ni Jorge Salinas ni la doctora Ana Paula Guerrero han comentado sobre esta situación que los coloca nuevamente en el centro de atención. Desde que la revista TV Notas publicó las primeras imágenes del supuesto beso entre el actor y la nutrióloga, ambos lo negaron y aseguraron que su relación era estrictamente profesional. Incluso se había dicho que llevaban saliendo desde hace un año. El actor de telenovelas defendió su matrimonio con Elizabeth Álvarez y negó que estuvieran atravesando una crisis. Por su parte, la actriz no hizo muchos comentarios sobre el tema con los medios de comunicación, pero en sus redes sociales dejó ver que estaba bien con su esposo. Constantemente publicó fotos junto al artista, con quien tiene a sus mellizos, Máxima y León, demostrando que eran una familia unida a pesar del escándalo. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.